Es el sobre que va para las autoridades de mesa, en el interior van dos padrones, uno que es con el troquel que va para el presidente de mesa, que es quien va a recibir al votante y le va a entregar su comprobante, y otro que no tiene el troquel, simplemente es el listado, también que le sirve de control para el vocal que está en la mesa. Es para verificación, digamos. Correcto, para una colaboración también del vocal hacia el presidente. Se incluyen también los sobres para el caso que alguien impugne algún voto, se incluyen un par de sobres, un instructivo de toda la documentación que hay, un sobre que es para el material que luego tienen que devolver, donde vienen las boletas que no se utilizaron, los padrones y demás, y cuatro actas que son para la apertura y para el cierre del comicio, el telegrama y el acta de escrutinio. Está buena la aclaración, ¿no? El sobre no es para el voto, es para eventualmente, porque se vota directamente con la boleta única. Se vota con la boleta única, de hecho no va a haber confusión ahí en el electorado, porque cuando ingresa al cuarto oscuro, cuando se le toman sus datos, se le entrega la boleta única, ingresa y no hay sobres, ¿sí? Tiene que hacer los tilde o las marcas en los casilleros de la persona que desea votar y después vuelve con la boleta doblada para incorporarla en la urna y además los sobres son sobres que están muy aclarados para qué es cada uno y son sobres de un tamaño grande, ¿no? Aún siendo tan claro, hay que decir que va a haber un curso ya intensivo que va a estar produciéndose en estas próximas horas. Para las autoridades de mesa ya hicimos las capacitaciones la semana pasada de martes a viernes y lo que nos resta es para el día de mañana que vamos a tener una reunión con quienes van a ser coordinadores en las escuelas, que va a haber un coordinador por escuela por cualquier necesidad que tenga alguna autoridad de mesa, cualquier inconveniente o necesidad, se va a dirigir a este coordinador que va a tener contacto directo, o línea directa con nosotros para que frente a algún inconveniente le podamos apersonar y ver cómo lo solucionamos. ¿Las urnas se arman en mesa? Las urnas se arman por el presidente de mesa en la mesa. Nosotros lo que le probemos va a ser adentro de una bolsa, va a ir este sobre, además va a ir una urna, un fibrón, un rollo de cinta y las boletas. Dentro de una bolsa todo el kit completo que necesita para llevar adelante la elección. Acá tienen, está, tanto en el fondo como en la parte superior, tiene los números indicados de cómo doblarla. El 1, el 2 y el 3. Pasó 1, pasó 2, pasó 3, no hay complicaciones. Y aquí se cierran con las fajas de seguridad, que son estas, que son autoadhesivas. Se le pone una faja por un lado, otra por el otro y lo mismo arriba.